Como un rayito de sol Que asoma por mi ventana Es mar y ley ni la flor Te perfuma mis mañanas Es mar y ley ni la flor Te perfuma mis mañanas Cuando le escucho cantar Olvidó todas mis penas Cuando le escucho cantar Olvidó todas mis penas Y al contemplarla llegar Quiero ver la sangre mis penas Y al contemplarla llegar Quiero ver la sangre mis penas Dame solo un poco de tu amor Quiere mi ritmo, querubí Canta para mí, mi ruiseñor Sabes que me muero y es por ti Dame solo un poco de tu amor Quiere mi ritmo, querubí Canta para mí, mi ruiseñor Sabes que me muero y es por ti Quiero ver la sangre mis penas Es como un ángel del cielo Lo hermoso de su mirada Es como un ángel del cielo Es como un ángel del cielo Lo hermoso de su mirada Cada noche es un desvino Esperando su llegada Quiero ver la sangre mis penas Dame solo un poco de tu amor Quiere mi ritmo, querubí Canta para mí, mi ruiseñor Sabes que me muero y es por ti Dame solo un poco de tu amor Quiere mi ritmo, querubí Canta para mí, mi ruiseñor Canta para mí, mi ruiseñor Sabes que me muero y es por ti 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 Sabes que me muero y es por ti